El director del CEDES, ¿quién criticó la medida? El anuncio del paro de 72 horas en el Hospital de Niños que iniciaría este martes ha sido criticado por el director del CEDES, Marcelo Ríos. La verdad que es muy lamentable la situación de los paros ante una situación en la que no es la población ni la causante, pero sin embargo es la perjudicada. Consideramos que es muy lamentable porque no es la población, ellos deberían insistir en agotar todas las instancias administrativas, ¿no es cierto? Ante el hospital, ante el Servicio Departamental de Salud, ante el Ministerio de Salud y cuando ya no tienes más vías que agotar, ves otros mecanismos. La autoridad asegura que el sindicato del Hospital de Niños no tiene competencia para pedir el cambio de la directora de este nosocomio. Lo que están pidiendo es puntualmente algo tan agresivo como aquello sin también respetar las vías. Hay conductas legales a cedir, que se hagan las denuncias, que se presenten las personas que han sido supuestamente agredidas. Si es que esto fuera verdad, si no, puede responder siempre a una estrategia sindical a efectos de tener más presión en un pliego petitorio, ¿no es cierto?, de dotación de personales. Cambiar a una autoridad o a un funcionario sin ningún proceso previo no va a generar una demanda, ¿no es cierto?, en contra. El director del CEDES espera que se dé una solución pacífica a este conflicto que solo perjudica a la población.